bueno estamos ya en vivo bienvenidos a otra entrevista de parte de jalapayas orquestra hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un tremendo baterista tremendo músico arreglista productor el maestro francisco mela buenas buenas tardes maestro buenas tardes alejandro este pues es un gusto pues este tenerte aquí después de pues de tanto tiempo de no vernos no platicar este quisiera comenzar aquí la entrevista con que nos hablaras un poquito como de tu background musical de tus comienzos en la música y ese aspecto creo que siempre es interesante tenerlo un poquito en cuenta nuestro background no ok bueno este sí este mi nombre es francisco mela originario de cuba nacido en cuba y criado en cuba pero en estos momentos realizado aquí en en eeuu precisamente en nueva york no vengo de una familia netamente musical pero bueno mi papá le gustaba cantar y se oía mucha música alrededor de mi casa primero fui bailarín me gustaba bailar no bailarín de una academia pero bailar música popular y luego me integré a de los años descubrí que tenía inclinación por la música en general no solamente en la batería la batería la batería vino después de que estaba en la escuela y me di cuenta que pero si este el hecho de que estoy aquí en nueva york siendo de cuba es por el sueño ese que tenemos todos de venir este a realizarnos aquí más que todo un poco descubrir porque el tipo de música este jazz es tan atractivo desde el punto de vista de los países nuestros nos atrae mucho entonces quise darme la oportunidad para venir acá entonces salí a méxico cancún donde estuve muchos años de ahí a boston y ahora estos últimos años aquí en nueva york entonces esta ha sido mi trayectoria ok cuando emigras cuando emigras a eeuu llegas a boston correcto así es qué qué es lo que te hizo o qué factores hicieron que pues no sé que escogieras esa ciudad boston es interesante y gracias por la pregunta alejandro estando en cancún méxico y bueno me yo estaba con este rollo del jazz y el latin jazz y ahí estaba yo con gabriel hernández pero resulta que que uno de estos días hay un lugar muy que fue muy importante para mí en cancún que se llama el roots es un clusito de jazz que tenemos allá el único que había el más popular creo que tuve un ensayo o tuve un palomazo con un par de músicos que habían estado relacionados de alguna manera con berkeley college music donde estos músicos jóvenes me presentan a berkeley college music de esta manera ellos me dicen después que tocamos me dicen francisco tú tienes todas las posibilidades de ganarte una beca y que te den dinero para 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 berkeley college music yo ¿dónde es eso? ¿qué es lo que es eso? obviamente viniendo de cuba la generación nueva cubana ahora sí ya conoce porque ya tenemos varios estudiantes cubanos en en berkeley estudiando y de hecho no me atrevo a decir que fui el primero que pasé por por la el intentar el proceso de intentar ser alumno de berkeley sino creo que fui el primero que empezó como cabrir un poco eso porque se abrió sucedió algo muy importante que más adelante voy a estar comentando pero bueno respondiendo a la respuesta ¿por qué? Boston es porque estos muchachos me dicen esto y me ayudan automáticamente mira YouTube esto es el internet tú aplicas aquí y si tú aplicas pones tu nombre le dice que tú quieres estudiar en esta escuela ellos te dan dinero yo no entendía la parte de que me daban dinero o que te daban becas yo para mí pero ¿cuánto dinero? le pregunté y me dicen te pueden dar la beca vale 20 mil dólares en aquel momento estamos hablando de en 1997 estamos hablando en 98 le digo 20 mil dólares que me van a dar imagínate un cubano vernos 20 mil dólares en su vida nunca en su vida iba a haber eso pero después me explica no es una beca que te dan que equivale a este o pagas eso para entrar o si te la ganas y esto se trata de Boston wow entonces hago la 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 hicimos el intento llené todas mis eh eh mis coordenadas ahí en el internet Alejandro y ¿qué crees? en menos de 15 días ya yo tenía respuesta de ver ClickCole Music a mi casa en Cancún yo dije ¿y esto que lo que es? me aceptaron decía te aceptamos ya pasamos el deadline o sea el deadline es la prueba que hacen en México de los maestros de Berkeley vienen a México internacionalmente van pasando por todos los lugares y la de México ya ya se había pasado pero tú Francisco puedes venir a eh puedes inscribirte y y y piénsalo puedes venir en vivo y hacer la prueba en vivo wow yo me quedé loco porque entonces automáticamente hablando de eso en el en esto que sucede de que tú te pones emocionado porque porque Berkeley te aceptó que realmente no me había aceptado lo que me estaba dando la posibilidad de que yo podía aplicar pero para mí ya me habían aceptado con esa respuesta eh resulta que Gabriel invita a Agustín Bernal a Cancún y tocamos en trío le hablo y le comento a Agustín Bernal de esto y resulta que Agustín Bernal me dice sí claro y de hecho yo conozco a un maestro de allá muy importante que se llama Danilo Pérez y él toca con un mexicano que acaba de empezar ahora a dar eh de que hablar baterita que se llama Antonio Sánchez entonces todo esto fue ahí mismo los muchachos me hablan de Berkeley yo aplico Danilo Pérez eh eh que me me hacen llevar eh llegar a mis oídos la información de quién era Danilo Pérez eh que el mexicano Antonio Sánchez está tocando con ellos que que contáctalo y yo le digo pero bueno ¿y cómo lo contacto a Danilo Pérez? bueno esta es la información de Danilo Pérez porque él estuvo en México bueno Alejandro fue increíble todo ahí una tras la otra y resulta que con Gabriel empezamos a grabar algo que cuando lo grabé yo mismo ya sabiendo de que Berkeley me está invitando todavía no he decidido que voy ni nada pero ya sé hablo a Danilo Pérez y Danilo me dice oye Francisco qué bueno que estás ahí no te conozco pero pareces muy interesado en el jazz que esto que lo otro mándame algo tuyo para escucharte y le mando la grabación con Gabriel a él le gustó mucho y me dice lo que debes hacer es venir para Boston y cuando estés en Boston puedes aplicar a la escuela ya sea Berkeley yo le comenté de Berkeley pero también está la posibilidad de New England Conservatory entonces todo el paquete como tú ves se va como que armando y ya yo de mi cabeza no sale de que yo Boston y Boston y Berkeley y Boston y Boston y Danilo Pérez y no sé quién bueno para no hacerte el cuento tan largo Alejandro en ese transcurso pasa un año o casi meses y casi cerca del año de que de que todo esto que está sucediendo y recibo una llamada de teléfono y cuando respondo era Danilo Pérez al teléfono hola Danilo qué tal que no sé qué es que esto que lo otro y me dice este estoy aquí en Cancún le digo ¿cómo que estás aquí en Cancún? si estoy aquí en Cancún en Cancún pues bueno esa noche yo tocaba con Gabriel Hernández pues 20 efectivamente nos vimos temprano vino a mi casa cenamos con con la esposa de él él y yo con mi esposa en aquel momento tuvimos todo un buen rato Danilo se regresa a su hotel y nos vemos en la noche en el club de jazz Danilo apareció con su esposa la esposa trabaja pero en el medio de la tocada Gabriel Hernández invita a Danilo a tocar y Danilo no 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 sigan tocando que lo estoy escuchando sigan tocando la esposa vino y toca pero después de tanta insistencia Danilo se decide pero él no viene para el piano viene por atrás de la batería y me dice salte y le digo no chico no toca no estamos jugando estamos en serio toca el piano que quiero tocar contigo me dice sal de la batería me dice y cuando coge la batería Danilo se siente en la batería él es zurdo el rayo está aquí pero él empieza a tocar de esta manera y empieza a swinguear de una manera impresionante y le dice a Gabriel sígueme que estás perdido en la forma Alejandro cuando esto sucedió para mí ya esa fue la decisión que yo llegué a mi casa y le dije en este momento a mi esposa le dije me voy de Cancún voy rápido porque lo que acaba de pasar en el roots anoche yo no lo puedo explicar vino un tipo me quita de la batería que es pianista le dice a Gabriel sígueme sigue la forma que está perdido no sé cuánto que esto con lo otro todo fue un rollo así que yo me desesperé que yo creo que en esa impaciencia mi esposa se dio cuenta y me dijo mi hijo vete vete toma todo lo que tiene que ir vete haz tus sueños y llegué a Boston wow entonces después hay más que contar pero te dejo que me preguntes sí entonces tú llegas directo a la escuela a Berkeley llego directo a Boston Danilo me recibe porque ya sabe que ya estoy en Boston voy a hacer la prueba y ya están esperándome allí en Berkeley ok entonces cuando me están esperando resulta que yo tenía ya en aquel entonces tenía 33 años ya o sea ya estaba mayor normalmente los alumnos de Berkeley van de 18 17 18 hasta entonces yo era como que medio viejito y la escuela cuando hago la audición todos los maestros me dicen no este tipo se lleva la beca completa todo el mundo me decía los maestros que me escucharon tocar me dieron un buen feedback como que Francisco tocaste impresionante fueron mucha gente a ver la audición mía y resulta que al final el resultado no fue la beca completa Alejandro me dieron nada más que la mitad ¿por qué? porque dicen que ya yo era mayor de edad y yo podía sostenerme tras trabajando alrededor pagando la mitad de la beca cosa que se me hizo medio extraño porque ¿cómo voy a trabajar al pagar 10 mil dólares si la beca vale 20 mil? ¿cómo? ¿de dónde voy a sacar ese dinero? no puedo pedirle a la gente de Cuba en Cuba no existe el dólar entonces lo que sucedió fue que me quedé alrededor dije yo no me voy de aquí me quedo aquí me quedé alrededor y el quedarme alrededor fue para yo siempre he sido muy estudioso para quedarme a aprender bien el jazz Danilo ya me había comentado el hecho de Boston Mela es porque tú estás en un proceso bueno todavía tú no sabes tocar jazz como tocan los americanos pero tienes esa actitud de jazzista entonces lo que necesitas es venir para acá antes de ir para Nueva York recuerdo que yo le mencioné si me voy para Estados Unidos me gustaría ir a Nueva York y él me dijo no, 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 no date a conocer primero en Boston aprende pero cuando llegues a Nueva York estés completamente listo y recuerdo una frase que Danilo que me dijo Danilo nunca se me va a olvidar me dice Danilo y estoy seguro que si vienes para Boston y te preparas porque yo le estaba diciendo Danilo y si yo me quedo en Boston tú crees que yo puedo tocar contigo me dice vas a tocar con gente mejor que yo eso nunca se me olvidó y Danilo me dijo me pareció medio extraño que él me dijera eso pero me dijo no te preocupes con quién vas a tocar cuando tú vengas para acá te prepares y aprendas bien el idioma este vas a tocar no conmigo con gente mejor que yo y bueno ya el resto es es historia ok y bueno cómo se da esa transición de que pues estabas en Boston estabas pues tocando estabas en la escuela y eso pues cómo decides ya ahora sí ya me voy a Nueva York digamos ya ya estoy listo para irme a Nueva York qué fue lo que pasó bueno estoy en Boston ok y soy muy amigo de Danilo en aquel momento me estoy preparando preparando en el sentido recuerda que ya no voy a la escuela ya la escuela no la puedo y empecé a hacer vida en Nueva York de hecho vendí café en un sitio de café y lo que le puso la tapa al pomo como decimos en buenos latinos fue que empecé a trabajar en el club de jazz este de cuidador de la puerta o sea el que entraba tenía que yo revisarle si tenía la edad correcta entonces o sea todavía yo nunca había tocado en el club de jazz pero había ido había escuchado y resulta que este soy cuidador de la puerta checking door o doorman y en una de esas pasaron mucha gente por ahí de hecho tú me mencionabas Gonzalo Rovalcaba Gonzalo pasó por allá y tocamos y tocamos pero ya después que ya yo no era doorman pero para aclarar esto resulta que una de esas noches que estoy trabajando cuidando la puerta llega Danilo Pérez con David Sánchez al club y al final de la cosa ellos están allá escuchando la música que están tocando en el club dice David Sánchez dice me la vamos a tocar le digo no yo no puedo tocar porque yo estoy cuidando la puerta y le digo al dueño del club le digo puede ponerse alguien aquí a cuidar la puerta que quiero tocar con esa gente me dice que vas a tocar tú quédate dentro de puerta trabajando si no te voy a botar de aquí y viene Danilo y le dice no él puede tocar él sabe tocar no no que él no sabe tocar nada él es el cuidador de la puerta y se queda trabajando y entonces insisten David y Danilo insisten con el con el dueño de la puerta hasta que le dicen déjalo tocar tú no lo has oído tocar él no sabe tocar ese es un cuidador de puerta cómo va a tocar hasta que el cuidador dice ok yo me voy a quedar cuidando la puerta y tú voy a tocar si no tocas te voto de aquí algo así resulta Alejandro que eso cambió toda la historia de lo que yo he venido haciendo hasta hoy voy para allá recuerdo que hay un profesor que está con nosotros no voy a mencionar el nombre que está con nosotros en la escuela pero era el baterista esa noche y bueno le pedí bueno puedo tocar un momentito y a tocar con Danilo y con David bueno eso se puso tan caliente que se revolvió todo aquello que el dueño no sabía me dice cómo es posible que tú estés de Dormant tú no puedes tocar tú no puedes ser Dormant tú eres músico cómo tú es posible bueno la cosa es que después de ahí Alejandro termino de tocar le doy las gracias que me dejó tocar y voy para mi puerta a cuidarla se fueron Danilo y se fue y se acabó la noche el tipo se quedó emocionado wow pero yo no sabía que tú tocabas batería cómo es posible al otro día recibo una llamada Rin es el dueño del club oh este me va a botar Mela voy a hacer unos cambios oh my gosh me van a botar de aquí ya me dice te he llamado para decirte que quiero que tú seas el batería de esa banda y el director de la banda le digo como director de la banda si votame a todo el mundo y trae una banda nueva yo le dije pero yo no puedo hacer eso yo no puedo votar a nadie yo puedo ir de baterista hable usted con el baterista de ahí que usted lo quiere cambiar por mí pero yo no puedo votar a nadie yo prefiero quedarme tocando con los que están allí eso está mal o si no denme otra noche vamos a hacer otra cosa me dice no yo no quiero al baterista ese más te quiero a ti de baterista con esa banda y tú haces todos los cambios ahí le digo yo no quiero hacer ningún cambio yo puedo acceder a tocar y ser director de la banda pero yo no voto a nadie eso no me gusta porque no me gustaría que me lo hicieran a mí Alejandro funcionó así y recuerda que voy a contestarte porque después Nueva York funciona así ya soy el baterista de la banda se forma un revuelo Boston no es muy grande se enteró todo el mundo de lo que pasó al otro día maestros de la misma escuela de Berkeley vienen a ver quién es el muchacho ese que entró ahí que sacaron al baterista y hay un nuevo baterista y es cubano que revolvió aquello tú sabes cómo es el latín ya es bien caliente y cuando está caliente eso se pone pero más fuerte todavía bueno maestros de Boston de Berkeley vienen y quieren hacer palomazo conmigo aquí empezamos a relacionarnos que no sé cuánto que lo otro pasó el tiempo y hubo alguien que me invita a una banda de maestros de la escuela me llama para ir de gira a Costa Rica voy a Costa Rica y me dicen Mela tú tienes que ser maestro de la escuela yo maestro como maestro brother usted tiene que ser maestro usted aplica y usted le dan el trabajo le digo ¿cómo es eso? bueno Alejandro mira cómo sucedió todo averigüé apliqué y me dicen sí claro que puede ser maestro y digo maestro de Berkeley sí dame tu seguro social todo eso para pagar taxis y digo ¿qué es eso? pues recuerda que yo no tengo papeles ni nada yo estoy quedado en Boston como ahí entonces Alejandro perdí la oportunidad de ser maestro y dice ¿cómo te vamos a pagar? no pero páguenme en cash le digo páguenme en cash le digo no me dicen no esto es americano aquí y todo esto es por por gobierno esto tiene que ser con derecho con cédula de con papeles americanos nosotros pagamos por universidad esto es una universidad esto no es en la casa de de chicho ay dios mío bueno perdí según yo perdí la oportunidad cosa que lo que hice fue averiguar recuerdo que llamé a a Gonzalo Rubacaba había pasado ya después que toqué ahí por ver por Boston me hice muy amigo de Gonzalo y Gonzalo me dijo este yo tengo un un ¿cómo se dice? tengo un abogado aquí en Miami te voy a dar el nombre y dile que vienes de parte de mí para que te ayude a arreglar los papeles de la ciudadanía efectivamente llamé a esa persona a los 60 días a los dos meses ya tenía este el permiso de de algún permiso ya me había resuelto que algo había pasado que ya yo podía trabajar cuando ya me vi con papeles y con permiso de trabajo fui automáticamente a Boston a Berkeley a buscar mi trabajo que me habían ofrecido el que yo había aplicado me dijeron no, no necesitamos ya me lo perdí y le digo pero ya estoy listo me dice sí, pero eso es porque alguien se había salido y necesitábamos que tú cubrieras pero no es ya no necesitamos dije bueno, de todas maneras voy a dejar mis papeles otra vez actualizados y yo estoy listo para si pasa otra vez yo quiero enseñar aquí empecé a enseñar como bueno, estando de gira en eso de que ya vivo en Boston de que toco en ese club todos los días viene y me voy de gira con Jim Bonet una salsifonista canadiense voy a voy a a Canadá con ella y estando en Canadá con ella sin empezar la gira me llaman de Berkeley te voy hablando de que esto va pasando un año dos años casi ya casi dos años me hablan de Boston me hablan de Boston a Canadá y le digo Jim, ¿qué es lo que quiere decir esto? porque no entiendo por mi inglés yo no entendía Mela, que te están llamando que te están ofreciendo trabajo en Berkeley College Music le digo pues perfecto para aquí mismo que me voy para atrás me dice no, usted tiene que terminarla estábamos en medio de en junio en buen agosto y me dice le digo para aquí mismo que me vuelve y me dice no Mela esto esto es para septiembre todavía usted tiene que terminar la gira conmigo en septiembre que se presente digo no, yo estaba desesperado y bueno ya llegué terminé la gira con Jim llegué a Nueva York llegué a Boston perdón llegó septiembre me presenté me ofrecieron el trabajo estaba abierta la plaza me dan el trabajo y empiezo a trabajar ahí y ya después la transición a Nueva York es después que ya obviamente ya me divorcié con con la mi esposa porque ya no la relación no estaba y bueno ya este ya vivo solo en Boston y y llegó el momento en que ya yo estando en en Berkeley enseñando conocí a Patitucci empecé a girar con Patitucci con Lovano empecé a trabajar con Lovano y ya fue cuando dije bueno ya creo que toco con varias gente importante toqué con con me fui de gira con con el mismo David Sánchez también y entonces cuando tú haces como que un poquito de de ese currículum ya dices bueno si ya me desde Boston me conocen en Nueva York ya me voy a mudar entonces fue que que me mudé a Nueva York wow bueno pues me parece que es muy interesante oír como vaya como todo se va conectando a veces uno no se imagina como llega a tocar con ciertas gentes o con 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 ciertos en ciertos lugares no este bueno aquí te escribieron un abrazo aquí a Vladimir que nos está escuchando el Vladi dile al Vladi que se le quiere mucho 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 y saludos Vladi este bueno ahora que mencionabas bueno que empezaste a a tocar con con Joe Lobano que de hecho yo recuerdo que fue como la de las primeras como discos discos físicos que escuché que te escuché a ti bueno ya habías venido tú a Jalapa pero por ejemplo con el Lost Five de de Lobano ese grupo me me encantó si si me me gustaría saber pues como bueno como entras a ese grupo de de Joe Lobano como como te integras a a ese quinteto y también cuál era mucho como su vaya era una perspectiva en ese momento que yo la sentí como bien diferente a cualquier otra cosa que estaban haciendo ya que era como el doble trío no que después salieron algunos discos eh similares de doble trío como el de Joshua Redman etc claro sí este bueno ya pasó toda esa etapa de que eh el lugar se llama Wallis Café donde yo tocaba en Boston ya no ya no soy ya soy maestro de Berkeley estamos hablando de ya pasó meses años ya estamos en dos años tres años ya cuatro años como a los dos años no como eh eh en el mismo año de que yo empiezo a trabajar en Boston resulta en Berkeley resulta que Leo Genovese se graduaba Leo Genovese el pianista ya se graduaba y me invita a que yo sea el baterista de su graduación obviamente yo le dije no porque yo no quiero estar ahí con los alumnos yo daba usa un alumno para eso Leo me insistió me insistió me insistió él mismo bueno buscó la batería no tuvimos ni ensayo él mismo buscó la batería en mi oficina se la llevó para el Berkeley Performance que es el teatro grande él solo se lo llevó todo yo nada más tenía que llegar allí a tocar con él ok Leo ya estoy aquí brother yo no quería cuando llego al Berkeley Performance está vacío una un el teatro tiene capacidad como para mil personas bueno olvídate está vacío no hay nadie no hay un alma nada más un amigo dos amigos de Leo que estaban allí esperando yo dije qué es esto Leo qué estamos haciendo aquí no te preocupes vamos a tocar y deja que mis maestros me evalúen y ya salí de mi grabación esto no es para yo no hice tanta publicidad para que venga nadie resulta que toco y al otro día Alejandro estando regresando a Berkeley viene un el bajista con que tocamos que se llama Demian Cabot bajista argentino también amigo del trío y que tenemos todavía ese trío con Leo hasta la fecha de hoy me dice Mela papo papo yo lo vano te andaba buscando yo lo vano te andaba buscando qué sé yo lo vano y sigo a largo y no le hago caso me encuentro con Leo me dice papo te enteraste yo lo vano preguntó por ti en el aula que no sé cuánto otra vez le digo Leo que yo lo vano que yo lo vano si yo lo vano nunca me ha escuchado a mí hasta que viene alguien y me dice Mela yo lo vano te estaba preguntando que quién eras tú le digo pero dónde estaba yo lo vano si ahí no me dice yo lo vano estaba anoche en la última silla del teatro con su esposa y te escuchó y dice quién es ese baterista que tocó con este muchacho y yo le dije que era profesor de aquí pero dónde está yo lo vano bueno ya yo no sé dónde está yo lo vano ahora soy yo el que quiero saber dónde está yo lo vano pero ya no lo encontré no lo encontré no sé dónde daba la clase no sé Alejandro una semana después o dos después no recuerdo anuncian que Chucho Valdés va a venir a la escuela a dar un concierto y una masterclass yo quiero ver a Chucho porque es cubano qué tiene que ver Chucho con lo vano nada voy para allá a ver a Chucho ya me enteré dónde estaban ensayando porque busqué el día la hora y el aula donde iban a ensayar hora de ensayo quién tú crees que abrió la puerta lo vano yo lo vano y cuando abre la puerta así dice Chucho Chucho this is the guy that I was talking about Chucho este es el hombre el muchacho que yo te estaba diciendo come on in come on in le doy un abrazo a lo vano le doy un abrazo a Chucho y lo vano me dice dame tu número de teléfono y digo pero para qué usted quiere mi número de teléfono si usted no me va a llamar a mí give me your phone number se lo doy seguimos hablando con Chucho hacen el ensayo Chucho me voy lo vano mucho gusto y resulta que todo se queda así ya compruebo que lo vano si había estado preguntado por mí pero resulta que recibo otra llamada ya olvídate lo vano resulta que recibo otra llamada y es la de John Patitucci wow John Patitucci me está llamando qué pasó no Francisco este de parte de Danilo Pérez que te recomienda para hacer unos conciertos resulta que los conciertos de John Patitucci coincidía con un concierto de Joe Lovano en el mismo Virginia entonces yo voy para allá con Joe Lovano y me dice con John Patitucci para Virginia y Joe Lovano y Patitucci en el medio del camino en el avión o algo así en el medio del transporte recibe otra llamada y es de Joe Lovano oye esto que enredo Patitucci que te necesito porque Dennis Irwin parece que no va a llegar al concierto porque le quitaron el bajo en el aeropuerto o algo así entonces John Patitucci está arreglando con Joe Lovano cómo termina su concierto para ir corriendo a integrarse al concierto o cómo llega primero al concierto dependiendo de cuál era primero o a qué hora y en ese Tire Jale yo como ya había conocido a Lovano voy con Patitucci al concierto con que Patitucci iba a tocar con Lovano y cuando Lovano me ve allí me dice wow tú otra vez le digo sí me dice pues bueno ya estamos conectados estás tocando con Patitucci pero te estoy hablando ahora mismo porque tengo otra fecha para ti tengo una fecha para ti y ahí mismo Lovano sacó su agenda y me dice apúntate este día este día yo estando con Patitucci recuerda yo conocí a Lovano ya lo dejé ahora Danilo Pérez me recomienda con Patitucci yo estoy de gira con Patitucci pero Patitucci recibe una llamada de Lovano para tocar porque Denny Hirgu una sustitución resulta que al final Denny Hirgu si llegó con su bajo y tocando tocaron Patitucci y Denny Hirgu a dos bajos con Lovano pero yo estoy yo estoy en el público mirando eso Lovano Lovano ahí mismo me da fechas y así empieza empezamos con Lovano y con Esperanza Trío el Trío Fascination después es que Lovano nos dice a Esperanza y a mí quiero ponerlo junto con este grupo y el otro grupo era el pianista James Wyman y el el baterista Otis Brown cuando yo veo esto yo pienso que Lovano lo que me quiere es votar del grupo para dejar a Otis Brown pero resulta que Otis Brown después de dos años o tres años de que ya vimos que hicimos discos con esa conformación me dice yo también pensaba que Lovano me quería votar a mí por ti entonces nosotros lo que estábamos era peleándonos y la energía era muy mala no era la mejor te lo digo la verdad entre Otis y yo estábamos en la banda tocábamos juntos pero no porque yo pensaba que Lovano me quería votar a mí y tenía pena y Otis tenía lo mismo el mismo pensamiento y resulta que Lovano un día nos coge a los dos y nos sienta y nos dice ustedes escucharon a John Coltrane con dos bateristas ese es mi concepto estoy haciendo lo mismo aquí no es para pelear aquí no es para competir es para que los dos como dos salsofonistas pueden tocar juntos dos bateristas también wow así empezó todo wow que interesante también ahorita recordándonos hace algunos años no sé si recuerdas nos topamos afuera del Village Vanguard eso hace dos años precisamente un poquito más creo como unos tres o cuatro tres años tres o cuatro yo precisamente iba saliendo de ver a Joe Lovano con Andrew Civil y me dijiste que no te gustó y tú ibas entrando y hubo un concepto muy free que en ese entonces no realmente no pues no lo disfruté quizás como lo hubiera disfrutado quizás ahora pero bueno quisiera que nos hablaros un poquito como de ese concepto free que digamos creo que no es totalmente free tiene sus sus reglas sus estructuras pero pero como 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 entraste digamos a ese a ese estilo del jazz del free de tocar con más avant-garde bueno este antes de contestarte te voy a presentar el primer este primer disco es con es con con Eddie Paz que es free Chris Davies free y Gerald Cano el bajista de McCoy conmigo este fue mi primera aparición free y te voy a explicar por qué entré ahí y ahora acabo de sacar que sale el 15 de de enero este disco que es este con Eddie Paz en salsafón y Juanma Trujillo todas composiciones de nosotros todo es free y también acabo de grabar hace la semana pasada homenaje a McCoy Tyner la vida avant-garde de McCoy Tyner o sea the side the avant-garde side of McCoy Tyner y con quién fue fue con con William Parker en el bajo hice tres discos el sábado pasado tres discos hice William Parker todo el tiempo en el bajo y yo y los pianistas fueron Matthew Sheep el primer trío primer disco Cooper Moore el segundo trío segundo disco y van a ser así van a ser LPs así grandes de los grandes y el tercero es Leo Genovese que toca piano y salsafón entonces vamos a contestarte la pregunta Alejandro te mencioné McCoy Tyner y de Jazz side o de avant-garde side de McCoy Tyner bueno estando con McCoy Tyner en el Blue en el Blue no muchas veces llegaban muchas personas llegó llegó Chick Corea llegó eh 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 todo el mundo llegaba por ahí Chick Corea Roy Hane llegó llegó eh eh todo el mundo siempre aparecía por ahí pero una de las apariciones fue la de Cecil Taylor Cecil Taylor el pianista vangar más loco que ha habido Cecil apareció y McCoy en comparación con la con la bienvenida que le dio a Chick Corea fue mucho más eh más amigable con con Cecil Taylor y después de irse me dijo I wish I was that free entonces I wish I was that free significa para los que no entienden español inglés significa que él hubiera querido ser tan free como Cecil Taylor eso es lo que dijo McCoy estando también con McCoy en Japón recuerdo que estaba en el público Luis Nash estaba de visita y la presencia de Luis Nash con lo bien que se llevaba con McCoy me puso nervioso y me hizo tocar mal y McCoy después en el break me cogió y me dijo a mí no me interesa eh Luis Nash tú eres mi baterista y yo quiero que tú te liberes be free we play free to we play music to free our souls me dice tocamos música para liberar nuestras almas libérate yo no necesito a Luis Nash ni lo voy a llamar si lo hubiera llamado si lo hubiera querido lo llamaba tú eres el baterista que quiero que toques conmigo para siempre tú estás tocando con McCoy me acuerdo que me lo recordó you are playing with McCoy Steiner entonces eso me dio tanta tanto impulso y tanto tanto amor sobre McCoy para mí que que entendí que McCoy no necesitaba un baterista americano negro de jazz ni nada de eso él necesitaba el baterista que estaba en su momento con él que era yo no importaba que viniera de Cuba de México de Inglaterra él lo que necesitaba que ese que ese músico tocara con él y se liberara para los dos poder tocar free y libre entonces cuando estando con McCoy ya su última etapa el viejito ya no se acordaba de sus propias canciones y McCoy en la compañía designaron traer a otros dos pianistas que eran Jerry Allen y Kenny Barron entonces tocábamos en el mismo la misma noche era un homenaje a McCoy en vida ese era el concepto de la gira entonces habría Jerry Allen con tres canciones de McCoy Kenny Barron con tres canciones de McCoy y McCoy cerraba con las últimas tres canciones entonces todo esto hizo en mí el músico que estoy siendo hoy ya viene desde antes desde que Leo Genovese me introdujo un poquito a lo free el mismo Lobano en su concepto siempre ha sido bastante free pero yo no lo entendía igual que tú yo no lo entendía de hecho cuando yo iba a Jalapa yo no sabía de free mucho entiende yo tocaba lo que era G tocaba que ya tú sabes pero Alejandro esta música se reforzó en mí ahora con con la partida de 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 McCoy y y es impresionante que no puedo vivir con eso sin ese elemento free obviamente cuando tú viniste y nos vimos en el Village Vanguard a mí me pasó lo mismo con el baterista si eh 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 cuando yo lo vi la primera vez tocando con Lobano yo dije pero por qué Lobano llama a este baterista que no sabe ni tocar no me gusta y era que yo no lo entendía ese es uno de los bateristas más heavy músico musicazos que yo haya visto en mi corta vida entonces este ese fue mi inicio eh eh el estar alrededor de 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 McCoy de Lobano de Leo Genovese que me ayudó mucho a a conocer este y y te digo Leo porque Leo el concierto que hicimos fue free sin yo querer yo no quería tocarlo y esto es antes de Lobano él me dijo no no hay que ensayar yo ve allí y toca lo que te dé la gana yo decía pero como tú quieres que yo toque lo que me dé la gana yo no yo no voy a tocar eso no yo busco un muchacho de toda la escuela y hoy hablando con Leo hace poco que él fue el el tercer pianista ahora de la sesión el sábado hablando de eso le digo Leo ahora es que yo entiendo lo que tú querías hace 17 años atrás lo que tú querías decirme me dice papo era eso que tocaras free sí pues digo es un te he preguntado porque es un proceso que yo creo que todos los músicos pasamos a mí sí me costaba mucho trabajo primero escuchar ese tipo de de cosas ¿no? de música como más abierta y todo eso pero sí lo empecé como a notar de hecho desde tu primer disco que está Joe Lovano Garzón esa idea como más abierta todo como ¿no? bastante interesante y bueno ahora que mencionabas a a Macoy sí me gustaría también preguntarte un poquito de 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 cómo fue pues también ese contacto de hecho hace un como un mes este estaban hablando de eso con Karina ¿no? ahí los vi en la en la entrevista también un saludo ahí a Karina Collis Karina Collis la mejor estudiante que he tenido en en Boston ya es una maestra sí entonces ¿cómo cómo cómo fue ese pues contacto con 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 Macoy bueno el contacto con Macoy viene de algo otra vez algo inesperado y esto es lo que yo conto con mis con mis estudiantes en Berkeley Alejandro como ya tú sabes yo no tengo el degree ni el bachelor ni el diploma de haberme graduado de Boston porque no al principio no me dieron aquella beca y ya después la escuela me ofreció el trabajo ¿no? entonces yo no he tenido la oportunidad de de tener un diploma graduado de 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 una escuela americana entonces ¿cómo llego yo a Macoy? cuando grabo mi primer disco que ya lo vano ya yo toco con él ya estoy establecido con él que ya me ve que me relaciono con Garzón con Leonel Lueck y todas estas personas que fue cuando hice el disco Melao de hecho el approach ya es free porque ya yo ya vamos a decirle no era free suena así porque hay algo que quiero compartir contigo muchas personas piensan que tocar free es tocar una canción y abrirse un poquito eso se le llama los free de verdad le llaman abstracto eso no es free músico free es el que vive de esa manera el que el que es no el que dice sino el que hace lo que lo que lo que es el free entonces la diferencia entre entre que Macoy parezca free y si soltearlo es que Macoy toca canciones pero si soltearlo toca todo el tiempo free y las canciones son composiciones de ese momento que él está haciendo mediante esas imaginaciones que él está haciendo y eso puede durar tres horas sin tocar una melodía que te lleve todo eso suena así ¿entiendes? entonces este el riesgo el riesgo al que tú te metes es mucho más grande cuando tú eres free completo porque ahí tú puedes hacer un concierto con un pedacito free o empezar algo rubato pero pero de ahí decir el concierto entero va a ser no se sabe qué es lo que va a pasar aquí ahí sí hay que tener mucho valor y eso es un poco lo que explica ese art form o sea esa forma artística de de estos tipos que tocan así como como William Parker Matthew Cooper Moore Cecil Taylor Andrew Cyril Milford Ray toda esa gente eso hay que tener un respeto porque mira tú mismo fuiste al Village Vanguard y ya de ver a Andrew Cyril muy fría así dijiste no yo no quiero saber de esto y a mí yo lo odiaba yo dije ¿qué es lo que es esto? ¿esto es un chiste o qué es lo que está pasando aquí? pues imagínate que bueno yo conozco a McCoy te lo digo grabé el disco este el disco tuvo mucha aceptación y me aparecí de Boston a Nueva York al Blue Note yo mismo por mis propios pies a pedir un concierto un día ¿por qué? porque te quería tocar en el Blue Note de Nueva York y en Nueva York con esta banda me rechazaron mal bien mal que me rechazaron tú aquí con eso no aquí nada más los cubanos que pueden tocar son Paquito Rivera y Arturo Sandoval me dicen si tú trajeras algunos de esos tú tal vez puedes tocar pero aquí no puedes tocar cualquier cubano así yo dije o sea fue un poco de hecho la persona que me dijo eso finalmente terminó siendo mi manager pero para que tú veas cómo funcionan todas las cosas y yo dije ah ok aquí nada más toca Arturo Sandoval y Paquito bueno Paquito está en New Jersey y Arturo está en Los Ángeles ¿sabes qué? voy a buscar la información de Paquito y hablé con Paquito conseguí la información Paquito yo soy Francisco Mela un baterista cubano de hecho mira estoy aquí y me gustaría grabar este disco y me gustaría pero no me te pido el favor a ver si me puedes ayudar y compartir con nosotros porque me dice que en el Blue Note aquí nada más pueden tocar usted y o Arturo Sandoval ¿le gustaría tocar aquí conmigo? me dice dile a la gente el Blue Note que yo voy para allá contigo Paquito me ha dicho que sí automáticamente llamé a Lovano le digo Lovano tú quisieras tocar conmigo en el Blue Note para el lanzamiento del disco mira que Paquito ya está me dice Lovano ¿Paquito está? pues dile que sí que voy y Mark Turner Mark era mi 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 era el ya en Nueva York yo tocaba con él un poquito haciendo estos proyectos y lo llamo Mark ¿te gustaría tocar en el concierto conmigo? me dice claro bueno la cosa es que fui caminando otra vez al Blue Note y le digo ya tengo a Paquito tengo a Lovano y tengo a Mark Turner más la banda no eso es mentira le digo ok déjame llamar por teléfono Paquito aquí está el teléfono con la persona que da los conciertos que hace el booking de conciertos cuando la persona escuchó es Paquito ¿por qué no le dan el concierto a ese muchacho si vamos a tocar ahí? le dice la persona es Paquito dice que sí que vamos a tocar ¿qué día me dan? me dieron un lunes el peor día donde nadie va a venir bueno la cosa es que cuando yo llamé a la mira para llegar a McCoy todo lo que tuve que hacer la cosa es que cuando llega el momento de de ya hacer la publicidad del concierto la casa de publicidad se vuelve loco ¿cómo que Lovano Paquito y Mark Turner juntos? de verdad Mela esto es una bomba llamaron a New York Times a todos los lugares Downbeat todo el mundo el cubano Francisco Mela se presenta con su grupo el disco Melao pa 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 oiga tocamos el concierto nada más me habían dado un set Alejandro me habían dado un solo set no los dos sets resulta que se terminó el set y había una cola que le daba la mitad así de la cuadra entera afuera para la gente el segundo set pero ¿qué vamos a hacer? nosotros nada más estamos buqueados para el primer set bueno con ese resultado me sucedió lo mismo el Blue Note me llama al otro día Francisco queremos conversar con usted pudiera venir aquí voy corriendo para allá voy para allá me dicen queremos proponerte que queremos manicharte queremos ser tus managers wow el Blue Note quiere ser mi manager ¿por qué? porque toqué y puse se soldó eso y tengo contacto con Paquito con Lovano con Marchone mira cómo funcionan estas cosas resulta que ellos mismos me pusieron mira este muchacho va a ser tu manager de ahí mismo del Blue Note resulta que este muchacho para llegar a Macoy ya es rápido resulta que este muchacho es mi manager pero a la misma vez es manager de Macoy Tyner que pertenecía a la casa disquera yo nunca pensando en tocar con Macoy nunca este muchacho viene un día después de lo de que llevamos un año de trabajo y eso y viene un día preocupado ay me llama él conversaba conmigo el manager no hay que decir nombre ay mela que este baterista me está dando dolor de cabeza y no encuentro un baterista para Macoy porque él vive en no sé qué lugar y no puede viajar y entonces el concierto le digo que no tienes a quién es que no el baterista no va a poder llegar porque Macoy no sé cuánto el baterista de quién de Macoy Tyner que no sé qué que no va a poder llegar le digo y que tú andas buscando es que andas buscando a ver si tú me recomiendas un baterista le digo y que soy yo brother que soy yo me dice tú te atreverías a tocar con Macoy le digo yo me atrevería a tocar con Macoy y con quien no es Macoy de verdad le digo qué pasa brother es verdad ahí me puso triste porque no sabía mi carrera sabe que yo toco ya con 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 Lobano y ya estaba tocando con con Kenny Barron ya yo estaba tocando con Kenny Barron para ese entonces con Lobano y Kenny Barron Lobano y Kenny Barron porque Macoy fue después y le digo si yo toco con Kenny Barron toco con Macoy con Lobano cómo es posible me dice pues bueno mira aquí va la música de Macoy por si acaso no llega vamos a poner los dedos así me dice por si acaso este no llega el baterista bueno la cosa es que me dio la música el repertorio de Macoy pero el baterista voló a pesar de venía de de Minnesota y voló y hizo el concierto y le dije pues mira para que sepa yo estoy aquí para el día que Macoy no pueda hasta que un buen día hasta que un buen día me llama y me dice me dice este estás listo le digo qué pasó un momentito déjame contestar hello Cooper hello Cooper Cooper I'm doing good I'm in an interview right now can I call you once I finish the interview I'm talking about you guys for the recording ok bye bye Cooper Moore the pianista avant-garde este entonces lo que sucede me dice estás listo le digo listo para que el baterista de Macoy no va a venir puedes tocar estos conciertos y digo qué claro fue en Nueva Jersey también el concierto fue en en no 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 el concierto no fue en Nueva Jersey el 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 concierto si el concierto fue en Nueva Jersey ahí estaba Christian Marbright mirando el concierto que vino al concierto fue más o menos no toqué al máximo pero pero ya empecé a tocar con Macoy y y para reafirmar eso fue cuando hicieron un nuevo cuarteto para para Macoy su compañía hizo un nuevo cuarteto que fue con Esperanza Spalding con 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 y yo y fue una semana en San Francisco en el de San Francisco uno de los clubs de San Francisco y fuimos para allá allá conocí a Macoy me fue muy mal conociéndolo pero ese concierto o esa semana dio pie a que yo Macoy se quedara conmigo y yo fuera el baterista de de Macoy bueno y y hablando de Macoy bueno hace ya algunos añitos que Macoy estuvo por por acá si me gustaría platicar un poquito pues de tu pues experiencia aquí en en Jalapa que estuviste aquí varios años seguidos en el en el festival y bueno que nos hablaras un poquito de eso y por ahí un saludo a Tabo que nos está viendo también a Tabito Tabo el baterista si dile a Tabo que se le quiere mucho Tabo que se bárbaro 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 que si muy bien muy bien Tabo tengo que ir para allá para tomar mis clasecitas contigo por allá si muy bien si entonces bueno un poquito como de de tu experiencia aquí en en pues en la ciudad de Jalapa aquí organizando un poquito el festival ok Alejandro como siempre te voy a decir mi vida siempre ha sido de de improntos así sorpresas no no es nada planeado a Jalapa llegué con Gabriel Hernández tocando en su trío un buen día me dijo Mela puedes venir te voy a volar hay un festival en Jalapa fui a mí siempre me ha gustado la buena energía y estar conectado con todos Edgar Dorante hizo así conmigo y me dice Mela me encantaría que sigas viniendo puedes seguir viniendo le digo puedo seguir viniendo hasta que me dijo Miguelito Cruz y yo hemos decidido ofrecerte esto ser este como se llama colaborador de nosotros con el festival te podemos nombrar como artista director artístico y y por favor ayudarnos a atraer los músicos eso que queremos para no sé para el festival y conectarnos y yo dije Edgar mi esposo y yo estamos listos para eso teníamos el tiempo y y lo primero que hice fue decirle que sí y y bueno este eso funcionó de la manera de una manera muy 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 eficaz yo hablé siempre de dinero con Edgar porque las cosas claras siempre le dije para esto tenemos que tener buen dinero y un dinero que justifique la entrada la salida y lo que ellos quieren como pero de que podemos traer a cualquiera lo podemos traer entonces este casi para más fin y viene pero bueno tuvimos a McCoy ya que más quiere entonces este Edgar puso en mis manos un budget de dinero el cual yo pude con mi con mi compañía arreglar para que todo estuviera en orden y poder tener la cantidad de músicos eso ahora histórico fue si fue histórico porque McCoy no iba a todos los lugares con nadie ya había que tener una relación y ya teníamos la relación ya yo estaba tocando con él Kenny Barron también Lobano Gary Bars todas las personas esas que fueron por allá de alguna manera u otra teníamos una relación por vernos en festivales y tocar por así decirlo y y si fue fácil formarlo desde este punto de vista de acá porque ya había una relación ahora la experiencia fue inolvidable me gustaría regresar porque Jalapa nos abrió las puertas Alejandro de una manera después ese mismo concepto yo lo traje acá a a San Paul Minnesota y fui director de artísticos de San Paul vinieron también muchos de los que habíamos llevado precisamente porque alguien de San Paul vino al festival y vio como desarrollábamos el festival y quiso hacerlo con San Paul Minnesota pero pero Jalapa fue especial de verdad fue especial 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 de hecho te digo me quedé con una canción escrita y arreglada por escrita por mí y arreglada por Leo Elio Villafranca este pianista cubano que quería hacer con la orquesta sinfónica de Jalapa que se llama que fue cuando Obama ganó la presidencia se llama Toma del poder toda esta música está escrita para ir a tocar la Jalapa con la orquesta de Jalapa está ahí la tengo aquí pero bueno este es solamente un anuncio la experiencia fue inolvidable y por eso estamos hablando hoy porque eso se recuerda con mucho amor hello hola 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 Gracias. 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 A los 19 años tuve la oportunidad de estar viendo el trabajo que ya estabas haciendo en el Festival Jazz Sub y me gustaría preguntarte, ¿qué impresión, después de todos esos años de colaboración como director artístico, qué impresión te deja el movimiento del jazz en Jalapa? ¿Hola? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Sí, sí, Francisco. ¿En mi internet o el de ustedes? Pues, en realidad ya estamos aquí checando qué es, pero bueno, si ya me escuchas, ¿podemos continuar? Ok. Sí. ¿Te escuchaste mi pregunta o te la repito? No, Monserrat, la escuché bien, la escuché bien. Bueno, este, en realidad estaba contestando esa pregunta ahora mismo a Jorge Alcalá, que me preguntaba que qué me parecía el movimiento del jazz allá en Jalapa. Bueno, la respuesta es que cuando estábamos allá en aquella época, el movimiento y mi experiencia fue inolvidable, por eso estamos haciendo esta entrevista, porque no paro de acordarme o recordar esos momentos tan lindos que ojalá algún día regresara, porque creo que fue un proyecto muy, muy, muy potente que ya estaba dando que hablar y que hacer. Entonces, precisamente en el mundo entero ya me llamaban muchas personas, no solamente de Estados Unidos, de muchos lugares. Mena, yo quiero participar, yo quiero ir, ¿cómo se hace? ¿Cómo aplico? ¿Qué mando? Entonces, eso que yo viví allí y lo que se estaba viviendo allí era como algo muy especial y digo especial porque creo que no lo he vuelto a vivir en más ningún lugar. De hecho, tuve la oportunidad de ser director artístico en Minnesota, aquí en São Paulo, en el mismo Estados Unidos, y no tenía el calibre de corazón que tenía aquello. Allá en Jalapa había mucho corazón, ¿qué es lo que quiere decir eso? Había mucho amor de parte de todos ustedes. La entrega a los artistas era impresionante, la entrega al jazz, al aprender el estilo, los foros de investigación que se estaban haciendo eran, y no se veía que había un enriquecimiento ilícito por detrás de que para que alguien se enriqueciera y su nombre, nada. No, todo era Yasu, me acuerdo que con Edgar era así, todo, todo muy global, todo el mundo estaba incluido, tratábamos de incluir a todo el mundo, y eso a mí me afectó tan emocional que por eso te digo todavía recuerdo. Ahora, ¿cómo está hoy el jazz en Jalapa? Yo no puedo contestar eso, yo no sé, yo sé que han querido seguir haciéndolo y han llevado artistas, pero el llevar artistas a la comparación de cómo se vivía allí en aquellos momentos, yo creo que es diferente, porque ahora si no hay amistad, yo tenía amistad con los músicos que llevábamos, y eso hacía que todo fuera muy fácil, porque muchos de ellos me preguntaban cuando llegara al aeropuerto, como que Mela, aquí no hay problema, no me van a saltar, no me van a hacer daño, no me voy a perder, o sea, yo todo le decía, chicos, todo tranquilo, estás en casa, welcome home, pero ahora no sé, Montserrat, no sé cómo está. Por supuesto, y Francisco, ¿cómo fue justamente este proceso? Por ejemplo, como bien mencionas, tener en Jalapa a McCoy Tainer, a personas como Gary Bartz, tener a Joe Lobano, tenerte a ti, por supuesto, y bueno, una cantidad de artistas que pisaron tierras jalapeñas, el Teatro del Estado y varios espacios aquí en Jalapa, ¿qué impresión tenían después estos artistas? Digo, muchos de nosotros nos quedábamos con las ideas y lo que ellos mismos nos comentaban, pero ellos ya en la confianza contigo, ¿qué es lo que te hacían saber al respecto de su experiencia en Jalapa? ¿Quieres que te diga qué es lo que me preguntaban todos, en sus propias palabras, pero todos la misma pregunta? Adelante. ¿Cuándo regresamos? Fantástico, Francisco. Pues bueno, a nosotros nos da mucho gusto poder platicar contigo, sobre todo a mí, digo, que no habíamos tenido oportunidad de poder platicar, y digo, yo después tuve oportunidad de trabajar también en el Centro de Estudios de Jazz, y me parece que esos tiempos del festival han sido, como bien mencionas, inolvidables, nos han permitido hacer un antes y un después del movimiento del jazz en Jalapa, y bueno, antes de cerrar, a mí me gustaría preguntarte si hay alguna historia particular que tú recuerdes de las ediciones en las que estuviste como director artístico, que te gustaría compartir con el público que nos está viendo. Ay, es que fueron tantas que elegir solo una sería discriminar. Para mí, para mí, para mí todos los años, porque estuvimos yendo cinco años, por lo menos yo fui cinco años allí consecutivos, y todas eran, todas iban como debían ir. Recuerda que las cosas, cuando tú las creas, empiezan con su proceso de crecimiento, ¿no? El primer año, recuerdo que con Egar íbamos y nos quedábamos, Egar, ¿viste eso? Quedó increíble este año, vamos a ver el año que viene. El año que viene era mejor. Egar, ¿viste eso? Quedó el próximo año. Egar, ¿viste eso? Entonces, no te puedo, no puedo discriminar ninguna, porque todas eran importantes. Si hubiera sido de un salto, a que todas fueran algo inexplicable del primer momento, no hubiera, no se hubiera, no hubiera, no hubiera habido disfrute de cómo fue el proceso. Entonces, no quiero, no quiero escoger ninguna. Todas fueron necesarias para que se diera hasta dónde fue y llegó. Entonces, no sé, las historias son todas. Todas, deberíamos más bien hacer un documental de todo. Claro, por supuesto. Fíjate, Francisco, que justamente yo recuerdo muy claro que antes de entrar a Yasuf, que fue un año antes de que entre que fueron 19 años a los 18 años, yo te vi en una clase maestra que diste en el Agora de la Ciudad, en el Meritito Corazón de Jalapa, y dijiste una frase que a mí me pareció y que desde entonces se la he compartido a varios conocidos en distintos momentos de mi vida, que te subiste a la batería y empezaste a hablar con los chavos que estaban poniendo atención a tu clase maestra, muchos de ellos bateristas, músicos, pero también habíamos personas que no tenemos formación en música, y dijiste, como artista no tienen por qué sentirse con ese temor de sentir nervios cuando estén arriba del escenario. Es un proceso natural, forma parte del ser artista y forma parte del ser humano. Y es algo, una frase que yo jamás voy a olvidar porque a veces se relacionan ciertas emociones con el quehacer musical que se piensa que tienen que ver con una falta, a lo mejor una carencia educativa o algo por el estilo, pero ese día dejaste claro que no era así. Y esta parte emocional que siempre relacionas con tu trabajo, Francisco, me parece que es algo a reconocer. ¿Cómo vinculas tú esta parte emocional, esta parte del trabajo como ser humano con la parte musical? Bueno, te voy a responder así. Cuando yo estoy en un escenario y con mi instrumento, yo realmente no estoy trabajando, aunque esa sea mi labor. yo estoy viviendo, yo estoy viviendo lo que soy, un artista, un músico. Entonces para mí el trabajo es montarme en un avión, ir al aeropuerto, poner las maletas, bajarme, ese es trabajo. Eso para mí yo quisiera que fuera. Pero lo que a mí me gusta transmitir es que más que uno debe ser o creer o confiar en lo que uno como artista ha llegado a lograr, es que no, que está bien siempre que podamos tener los nervios, lo que podamos tener, pero en el momento de que tú estás en el escenario, ese es tu momento y el que está fuera de ti o el que está fuera escuchándote, está también aprendiendo lo que tú puedes aportar en ese momento. Aunque tú mismo maestro te enseñe y te dice, esto es lo que tú tienes que hacer, ve al escenario y ahora toca. Cuando tú vas, el mismo maestro ahí está aprendiendo por todas las posibilidades, pero todo eso depende de ti y también de que tú te liberes y que cada vez que vayas a tocar, tú sepas que tú estás, aparte de ser estudiante, estás siendo educador. Entonces, esto es una parte importante porque te ayuda a que el espejo con que tú te miras, el espejo que tú usas para ver cómo tú luces hoy, puede ser tu maestro, pero también es tu estudiante, porque tú puedes arreglar de ahí, de ese espejo, cómo tú te quieres ver o cómo tú quieres que te vean, ¿entiendes? Entonces, más que todo, claro, Monserrat, tenemos que practicar, tenemos que hacer nuestra tarea, pero ya no hay tiempo, cuando estamos en el escenario ya no hay tiempo de pensar en eso, ya lo que hay es tiempo de, ¿quién soy yo? Esto es lo que yo soy y esto es lo que debe ser. Fantástico, pues, Francisco, no me queda más que agradecerte porque muchos de los integrantes de la Jalapa Jazz Orquestra actualmente, de una manera o de otra, se vieron influenciados y aportados y con este desarrollo mucho más amplio, gracias al trabajo que hiciste como director artístico en el Festival Internacional Yasuf, gracias a tu trabajo también como baterista y, bueno, pues, te agradecemos todos, músicos, amantes del jazz, personas que vivimos en Jalapa por habernos dado ese regalo de la música durante todos esos años. Así que, de nuevo, muchas gracias y, bueno, esperamos, sin duda, verte pronto en Jalapa y seguir en comunicación. Excelente. Bueno, un abrazo a todos ustedes, Montserrat, a Alejandro Busto por la conexión y a Jalapa Jazz Orquestra, por favor, me encantaría verlos algún día, si tal vez tomarnos un café y seguir hablando. No me inviten a tocar porque yo sé que ustedes son muy caros, pero estemos en contacto y ojalá se restablezca algún día que podamos compartir otro espacio así como este o en el escenario. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Bye, bye.